¡Hola, Brunel! Bienvenido, buen día. Muy buen día para todos, para la audiencia, para vos, José. Se escapó un ratito del Instituto. La verdad que mucho trabajo, pero me hice un tiempo para estar con ustedes. Buenísimo, porque quiero conocer más detalles siempre del Instituto Humanístico de Corrientes, que es uno de los, no me voy a cansar decirlo, de los de más trayectoria y antigüedad de nuestra ciudad. Pero hay un tema, Juan, que yo te quería preguntar. Ahora, porque, viste que hablamos todo de crisis económica, del tarifazo, del dólar que se disparó, de las cosas que suben. Hoy he escuchado a la gente, subió al estacionamiento de 10 a 20 pesos. 10 a 20 pesos, sí, a partir del mundo. ¿Cómo está viviendo todo esto, en este caso, la educación privada, el Instituto privado? ¿Cómo está viviendo todo esto? Bueno, nosotros lo que hacemos es tener un mecanismo, digamos, adaptado a la necesidad y urgencia, por así decirlo, de alguna manera. De la gente que es nuestro capital, el padre y la madre de los chicos, ¿no es cierto? Y hacemos mucho hincapié, paralelamente, voy a retomar el tema económico, pero digo, hacemos un trabajo en el aula, digamos, indicándole a nuestro alumno que el padre está aportando. Y que tiene que sacar el mayor provecho posible de ese aporte. Bueno, hace un gran esfuerzo económico para que pueda ir en privado. Tremendo, tremendo, tremendo. Y volviendo a lo económico, gracias a Dios, hoy cumplimos un año de mantener una cuota, una de las más bajas del mercado. Ah, tienen cuota congelada. Hace un año. Un año. Hace un año, sí. Y están pensando en subirla, en adaptarla. Yo creo que la reestructuración, si bien es acalorada para todos, se da siempre con avisos de 30 días de anticipación. Nada sorpresivo para que el padre pueda ir administrándose de la mejor manera posible. Son momentos, viste, difíciles, complicados. Así que ustedes se adaptan un poquito a la situación también de todos ellos, ¿no? Sí, trabajamos dentro de esta adaptación, como bien decís vos, José, con materiales didácticos institucionalizados, ¿no es cierto? Donde el profesor va componiendo con, lógicamente, su programa. Está acorde con la caja curricular ministerial. La documentación para que este chico vaya adquiriendo los conocimientos, hemos acompañado lo que es, bueno, lo que vengo insistiendo, que es el año de salir a conocer nuestra capital, de salir a conocer los comercios, nuestra calle Junín, la plaza 25 de Mayo y otros tantos lugares que abundan y que tenemos que conocer y que nuestros alumnos tienen que conocer, porque ahí está nuestro futuro, ¿verdad? Claro, y nos tienen que aceptar, además, en la educación de los chicos, ¿no? En toda esta situación. Contame cómo viene el año, porque ya hemos avanzado bastante. ¿Cómo viene el año? Muy interesante. Últimamente estuvimos acercándonos a varias oficinas para acercar un presente por el Día del Trabajador, un humilde presente. Por acá no vinieron, ¿eh? ¿No vinieron los chicos por acá? Por acá no pasaron. Lo que pasa es que están queriendo volver... Acá no hay trabajadores. Están queriendo volver a hacer el vivo y ahí hacer el presente en vivo. Pero pasaron por Dijep, por el Ministerio de Educación, por Secundaria, pasaron por la Casa Lagraña, la Casa Histórica y dejaron su presente, ¿no? Que anteriormente lo habían hecho a nivel académico y lo han recibido de mil maravillas en todos los puntos. Veo que este año tomaron un poquito la decisión de salir más, de que los chicos estén en un contacto. ¿Eso es? ¿Qué es eso que estamos viendo? ¿La entrega de la...? Claro, esa es la directora de enseñanza privada. Ah, esto es lo que me estabas contando recién. Exactamente. El Día del Trabajador se festejó visitando a las diversas autoridades, ¿no es cierto? Que siempre están acompañándonos. Después hicieron un café integrador. Eso también están practicando. Eso hacen muy bien. Hacen muy bien. Un docente en cada extremo, uno en el medio, siempre manteniendo el control de los chicos. Y hacen que, bueno, que tenga una interacción social. Y vos sabés que los chicos fuera de lo que es el aula, tienen un comportamiento muy bueno. Sí. Son excelentes. Bien. En el aula, lógicamente, tienen sus chascarrillos, pero... Como todo adolescente. Como todo adolescente. Pero que de la edad, ¿no? Ahí están haciendo su entrega en mesa de entrada, dirección de privada también. O sea, que pasaron por varios puntos de esta repartición, ¿no? Y les sirve a ellos también conocer un poco cómo funciona institucionalmente un organismo tan importante como el Ministerio de Educación. Con la directora de títulos y certificaciones y después... Ah, traidores. Estuvieron en una radio. Claro, estuvimos en una radio de competencia directa. Pero siempre la competencia es buena. Yo no los veo como competidores. Yo estoy arriba y ellos están un poquito todos más abajo, pero... Veo que los regalitos llegaron a todos lados menos por acá. Bien. Pero fíjate que son detallitos caramelitos. Todo hecho por los chicos, ¿no? Les sirve mucho a los chicos y les sirve mucho a los que reciben la visita de los chicos. Y eso está bueno. Está bien. Anduvieron por todos lados. Se recorrieron todo. Sí, esta es la parte de enseñanza secundaria, acá por la calle Pellegrini. Nos han recibido muy bien en la Casa Lagraña también, en la Casa Histórica. Y de paso aprendieron un poquito también ahí, ¿no? Sí, ellos tienen que ir, claro. Tienen que conocer, tienen que preguntar, digamos, desde la arquitectura hasta la fitogeografía, ¿no? Bien. O sea, después, una vez que vuelven al colegio, ¿se hace algún trabajo al respecto de una salida, por ejemplo? Sí, por supuesto. Todas las visitas están programadas con una hoja de ruta, un proyecto de visita, lo llamamos nosotros. Ahora, qué loco, ¿no? Porque los chicos deben pasar, la mayoría de ellos, por afuera de esos lugares todos los días. Y a veces desconocen todo el valor que hay ahí en cada lugar. Claro. Y su interior, y además la gente que trabaja, cómo trabaja. Porque normalmente uno queda con la idea de, digamos, una repartición pública debe ser trámite, burocracia y demás. Entonces, estamos trabajando para que ellos puedan promover desde sus casas, con sus compañeros, esto de conocer los puntos de Corrientes, ¿no? Bien. Se está avanzando también en el aspecto turístico en Corrientes en eso. Quería contar, ¿hay ciudades donde vos vas y querés visitar la Casa de Gobierno? ¿Hay un área específica donde te llevan a pasear y te guían sin molestar a nadie que está trabajando? En Corrientes nos está faltando todavía un poquitito eso, pero me dijeron que están trabajando. Están trabajando. Yo creo que el equipo que tiene el gobernador está trabajando en conjunto con la Intendencia y vamos a tener una explotación turística muy grande. Y ahí, bueno, nosotros vamos a colaborar con nuestra carrera en hotelería y turismo. Pero ya no voy a tocar ese tema todavía. No, ya lo vamos a tocar. El nivel de las carreras terciarias, ¿cómo vienen? Vienen bien. Venimos trabajando ya arduamente desde el mes de abril, ¿no es cierto? Posterior a los exámenes. Venimos bien con grupos formados en diversas carreras y con muchos proyectos académicos en seminarios, en talleres. Muy, muy interesante. Orientación vocacional, por ejemplo, estamos preparando un taller para los chicos también. Lo que es la parte educativa de integrar al padre, alumno y al docente en una actividad de media jornada que estamos preparando con un licenciado que viene de Formosa, ¿verdad? También egresado nuestro fue, canalizó muchos conocimientos y ahora está volviendo para reactivar esta parte educativa con este triángulo, ¿no? Padre, alumno y docente. Buenísimo. Recordarnos una vez más, ¿dónde está el Instituto Humanístico Corrientes? Cómo no, con mucho gusto. Estamos por la calle Buenos Aires, entre Pellegrini, 25 de mayo. Buenos Aires, 662. Actualmente estamos ya listos para lanzar nuestra página web. Simplemente googleando Instituto Humanístico nos puede encontrar. Buenísimo. Que figures el espacio acá también, ¿eh? Por supuesto. Bien. Después me tenés que venir a contar más sobre las carreras terciarias estas que me interesó. Tiraste ahí y lo dejaste ahí. Un placer tenerte Juan Pablo siempre aquí, ¿eh? ¿Cómo no ha seguido? Cómo no, con mucho gusto. Igual esta semana tiene que venir una docente que me tiene que contar un montón de cosas. Así es. Gracias por la visita. Gracias a ustedes, muy amable. Así como recién el responsable de un instituto privado de Corrientes nos contaba cómo los chicos salen y van y visitan las reparticiones públicas, también hay funcionarios que visitan las instituciones. El vicegobernador estuvo visitando un jardín de infantes, el Pollito Travieso, porque el jardín de infantes tenía un taller literario, sería el taller de lectura y narración. Y qué bueno es esto que los funcionarios estén en contacto con los chicos, que vayan, que les lean un cuento, que escuchen a los chicos, que también es importante escucharlos. Vamos a compartir la nota donde vamos a escuchar a Luis Ebono de la provincia, a Gustavo Canteros y también... Gracias. Gracias. Gracias.